Mi China, te pido la bendición, conocerte en persona es más que un honor Es tuya mi poesía, mis gaitas décimas y danzas, todas llenas de alabanza Chinita vos sois la vida mía Mi saladillo está hermoso, puedo ver la B o C, al soñarte desperté en este cielo glorioso Ahí está la carmelera, la rumbera a las quince letras y me llama la retreta en la aurora saladillera Una gaita buena dejó una estela de acordes gratos como no estaba Renato Ricardo tocaba y cantaba Reina Morena En un febrero febril de pasiones emotivas Airo Gil besó a la China y la China de Airo Gil Una gaita buena dejó una estela de acordes gratos como no estaba Renato En el cuarto Ricardo tocaba y cantaba Reina Morena En un febrero febril de pasiones emotivas Airo Gil besó a la China y la China de Airo Gil El saladillo es el cielo, Trabuco, Suriano Vieja mi ama Corina, anhelaba verla usted Palapar la inmediatez de contemplarle el rostro a mi China Caminar de extremo a extremo, mi vieja calle derecha Y sentir que la piqueta en el cielo solo fue un sueño Una gaita buena dejó una estela de acordes gratos como no estaba Renato En el cuarto Ricardo tocaba y cantaba Reina Morena En un febrero febril de pasiones emotivas Airo Gil besó a la China y la China de Airo Gil Una gaita buena dejó una estela de acordes gratos como no estaba Renato En el cuarto Ricardo tocaba y cantaba Reina Morena En un febrero febril de pasiones emotivas Airo Gil besó a la China y la China de Airo Gil El saladillo es el cielo El agua al pasar la ciega tiene un brillo sin igual Al verlo ronco a llorar por mi maraca y bovieja Bajo una lluvia de flores va en procesión mi chinata Y el saladillo le saca al amor de mis amores Una gaita buena dejó una estela de acordes gratos como no estaba Renato Ricardo tocaba y cantaba Reina Morena En un febrero febril de pasiones emotivas Airo Gil besó a la China y la China de Airo Gil Una gaita buena dejó una estela de acordes gratos como no estaba Renato En el cuarto Ricardo tocaba y cantaba Reina Morena En un abrazo sin fin de pasiones emotivas Airo Gil besó a la China y la China de Airo Gil El saladillo es el cielo